Junio reporta incrementos de llenados. Solo en su primera quincena, los embalses del país recibieron más de 1.942 millones de metros cúbicos. Estos grandes incrementos de llenados normalmente ocurren en el mes de septiembre, en el mes de octubre, asociados por supuesto a eventos ciclónicos. Estamos mirando que recientemente ya han habido otros años en los cuales en el mes de junio y también en el mes de mayo han habido incrementos notables y después lo que ha ocurrido es que ha empezado a descender el almacenamiento incluso durante todo el resto del periodo lluvioso, lo cual pudiera ser incluso una evidencia de los efectos y los impactos del cambio climático sobre los recursos hídricos del país. Expertos y especialistas dan seguimiento en tiempo real al régimen hidrológico. Hubo días en que al inicio en que incrementó 20 millones, otros días 50 y después fueron 200, 500 millones en un solo día y a partir de ahí ha empezado a descender. El más reciente examen del evento lluvioso en el actual mes expone que los mayores niveles de precipitaciones ocurrieron en territorios desde Camagüey hasta Santiago de Cuba. Si bien en Santia Espíritu, por ejemplo, en Guantánamo, la precipitación ha estado cercana a lo normal, todavía en la región occidental desde Pinar de Río hasta Matanzas, los acumulados están siendo bajos para estos primeros días del mes e incluso para la tendencia que tiene el mes normal. Por tanto, no ha sido en todo el país donde este comportamiento de la lluvia ha sido tan favorable y por supuesto que en las provincias donde ya han ocurrido los principales incrementos de llenados de los envases, las principales lluvias, ha disminuido bastante la población que estaba afectada por sequía, pero todavía en el occidente no es así. Este lunes, 19 de junio, más de 100.000 personas en el país permanecen afectadas por déficit en el abasto que genera la sequía. De ellas, 80.000 residen en La Habana, Villa Clara y Santia Espíritus. Estamos al inicio de la temporada lluviosa, o sea, quedan incluso los meses principales, queda septiembre todavía, pero ya el comportamiento que tenemos hoy es bastante favorable, o sea, hoy se acumula en el país, se embalsa en el país el 66% de la capacidad nacional de almacenamiento y esto está bastante próximo al almacenamiento promedio del mes de octubre, que es cuando se producen los mayores llenados en el país. En las últimas tres décadas, solo en ocho ocasiones, junio ha reportado acumulados superiores a los 6.000 millones de metros cúbicos embalsados. Bernardo Espinosa, Canal Cubano de Noticias.